...a presentar iniciativa con carácter de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil del Estado en materia de arrendamiento. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. Como una de las prácticas más comunes no solo en el Estado de Chihuahua sino en todo el país, la aceleración de contratos de arrendamiento con respecto a muy diferentes y variados inmuebles, como es el caso de los predios destinados a fines rurales, así como inmuebles para casa habitación, para el comercio y para el ejercicio de alguna industria, como lo señala el Código Civil del Estado. Con excepción de las fincas rústicas, en los demás tipos de contratos de arrendamiento es sumamente frecuente que se presenten problemas que lesionan económicamente a los propietarios de los inmuebles que se arrendan, toda vez que en muchas ocasiones los maltratarios son imprimidos al término de la vigencia de los contratos de arrendamiento o sus prórrogas por escrito y no escritas, dejan cuentas pendientes de pago por concepto de servicios públicos básicos vinculados a los inmuebles arrendados. En estos casos, los arrendadores tienen que solventar los gastos inherentes a esos adeuros, además de los posibles desperfectos, que los arrendatarios causen al inmueble arrendado mediante la utilización del dinero de los depósitos de renta. Sin embargo, en muchas ocasiones, dichas cantidades son insuficientes en perjuicio del arrendador, quien tiene que cubrir los adenos correspondientes ante su propia bolsa. Esta situación es irregular, porque si bien es cierto que es práctica acostumbrada a que la celebración de un contrato de arrendamiento se pida de una a dos y en ocasiones hasta tres rentas de depósito, el propósito que se persigue con ello es para efectos meramente de garantía, más no para el pago de deudos ni de rentas ni de servicios públicos como luz y agua, que en caso de no pide el pago correspondiente, afecta directamente al propietario del inmueble, el cual no podrá volver a rentarlo si no cuenta con los servicios públicos referidos.